Con la llegada del mes de septiembre la ciudad se prepara para celebrar la festividad de su patrona María Santísima de Monserrate. Los actos que despiertan más fervor durante el año entre la feligresía de la ciudad comenzarán el próximo martes 6 de septiembre a las 21 horas con el traslado de la venerada imagen de la patrona tras la celebración de la Eucaristía desde su santuario hasta la Santa Iglesia Catedral. Los actos y los cultos en torno a Nuestra Señora de Monserrate darán comienzo el próximo martes día 6 en el que tendrá lugar a las 8 en el santuario la misa que le ofrecen los vecinos del barrio del Ravaloche, tras lo cual a las 9 será la romería hacia la catedral. Este año cabe decir como novedad que la Virgen entrará a la catedral por la Puerta de la Misericordia, por ser este año la misericordia y que queremos que se le lance una petalada desde la torre de la catedral. Ya en la jornada de miércoles comenzará el novenario durante todos los días a partir de las 19.30 horas de forma previa a la Eucaristía de las 20 horas. El horario de misas para los días en los que la Virgen de Monserrate se encuentre en la seo Oriolana será a las 10 de la mañana a las 11.30 y a la 1.00. El día 7 de septiembre ya empezará la novena, a las 7.30 será el rosario y el ejercicio de la novena y después a las 8 la celebración de la Eucaristía. El día 8, festidad de la Virgen, se rezará el rosario de la Aurora a las 7 de la mañana con la imagen de Nuestra Señora de Monserrate venerada en la calle arriba que será trasladada hasta la catedral a las 21 horas del miércoles por la tarde. Al finalizar el rosario se procederá a la celebración de la Eucaristía. Durante toda la jornada el horario de las misas será también a las 10 de la mañana, a las 11.30 y a la 1.00. A las 11 de la tarde se realizará la solemne Eucaristía previa a la procesión general que será presidida por el obispo de la diócesis Jesús Murgui. El día de la Virgen tendrá lugar a las 7 de la mañana el tradicional rosario de la Aurora con la imagen de la Virgen de Monserrate en la calle arriba que habrá sido llevada a la catedral previamente el día antes del día 7 a las 9.00. Y después, como ya es traición, las misas en la catedral y por la tarde a las 7 la celebración presidida por el señor obispo y después la procesión con presencia del cabildo, del ayuntamiento, autoridades, etc. Para el sábado 17 de septiembre está preparado uno de los cultos que año a año congregan a más fieles, el besamanto. Durante las horas de culto y al concluir la Eucaristía de las 20 horas los fieles podrán besar el manto de la patrona. Será el domingo 18 cuando la Virgen de Monserrate vuelva tras la celebración de la Eucaristía a las 19 horas hasta su santuario donde será recibida por la tuna de ingenieros agrónomos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Continuarán los días de novena hasta el día 17 que será el tradicional besamanto en el que durante todas las horas de culto podrán pasar todas las personas que quieran a besar el manto de la patrona de Orihuela. Y al día 18, tras la misa a las 7 de la tarde, será la procesión de regreso al santuario donde la Virgen será recibida por la tuna que le cantará y ya así terminaríamos lo que son los cultos de este año. Tendrá lugar el besamanto que ya venimos haciéndolo varios años y durante todas las horas en que la catedral está abierta pues la gente va pasando y tiene la posibilidad de besar el manto de la Virgen. Es ese momento de acercamiento de la gente a su patrona porque ya que la Virgen viene a visitarnos a la catedral que menos que salir a nuestro encuentro y tener ese pequeño gesto para con ella. Sobre todo la gente se concentra después de la misa de 8 pero sí que es cierto que pueden ir durante todo el día y de hecho la gente va pasando durante todas las jornadas. Otro aspecto a resaltar es que en las Eucaristías de los días 8 y 18 de septiembre intervendrá el coro mixto de la catedral bajo la dirección de Santiago Casanova y los días del novenario hará lo propio el coro de los gozos dirigido por María Dolores Soto. Lo referente a la música durante los días de la novena digamos normales en la misa participa el coro de los gozos cantando los tradicionales gozos de la Virgen y la salve y este coro está dirigido por María Dolores Soto Saez y tanto el día 8, el día de la Virgen, como el día 18 la subida en la misa está amenizada por el coro mixto de la Santa Iglesia Catedral dirigido por don Santiago Casanova. Por supuesto, animo a todo el mundo, a todos los que nos estén viendo a que visiten a la patrona en la catedral, a que participen de las celebraciones tanto de la romería como de las procesiones del día 8, el día grande de la patrona como del día 18 de la subida y del resto de cultos, de la novena y demás que se celebran en la catedral pues todo como he dicho antes, ya que la Virgen viene a visitarnos desde su santuario que aunque está cerca a veces parece que nos pilla un poco lejos pues ya que la Virgen se acerca a la catedral que menos que salgamos nosotros a su encuentro. ¡Gracias!